Comunicado lunes 23 de marzo, el Colegio Médico de Honduras ofrece nuevamente al Estado nuestro equipo interdisciplinario de trabajo en beneficio de los más caros intereses del pueblo hondureño. Este equipo está capacitado para la conducción y manejo médico de la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de esta emergencia mundial. Exigimos dotar de los insumos de equipo de protección personal para el recurso más valioso con que cuenta el país en este momento, que está conformado por estudiantes internos, médicos en servicio social, médicos residentes generales, especialistas, auxiliares de enfermería, profesionales de enfermería, camilleros, intendentes, conductores de ambulancia, personal de aseo y vigilancia. Solicitamos la ampliación de la ejecución de las pruebas diagnósticas para que se realicen detección temprana de casos en estado asintomático y de esta forma controlar el contagio tempranamente. Solicitamos a la unidad de vigilancia en la salud brinde toda la información estadística presentada por los 30 casos confirmados en el país, ya que como médicos necesitamos conocer el comportamiento de la enfermedad en nuestra población. Exigimos a las redes descentralizadas, a muchos de los hospitales que en este momento deben el pago de los médicos que están laborando en estos diferentes entes, que se les haga lo antes posible el pago de su salario atrasado por más de tres meses. El colegio médico continúa brindando capacitación virtual a todos los agremiados para que se instruyan en las medidas de protección personal, aislamiento, tratamiento médico, manejo de cadáveres, lineamiento de control emocional, poniendo a la disposición canales de comunicación por WhatsApp, por plataforma virtual y e-learning y la revista médica virtual. Instamos a la población a continuar cumpliendo con las medidas de prevención de contagio de esta enfermedad. Por Honduras y por todos, quédate en casa. Quédate en casa.